Un mar presenta geografías musicales, la música suena porque los pies pisan, el mapa sonoro de un lugar, Mar del Plata, episodio 120. Guillermo Llanícola, polifacético artista, reconocido actor, director, dramaturgo y músico marplatense, dedicó su vida a la actuación, la música, la escritura y la puesta en escena de múltiples piezas dentro del teatro y del arte independiente. Escribió y dirigió una importantísima cantidad de obras, entre las que se destacan Personas, Floresta, Hubú, Un beso único, Los fines, Disparate, Los cinco grandes del mal humor, Festival Salvati y Actores extranjeros, entre muchas otras. La música fue su otra gran pasión. Como guitarrista, compositor y cantautor, integraba la banda de los ausentes, agrupación con la que se presentaba habitualmente en distintos espacios culturales marplatenses, combinando sus composiciones y su sensibilidad con el humor. También formaba parte del dúo Alma das Pampas junto a Benjamín Gassé. Guillermo Llanícola, presente siempre en estas geografías musicales. Sucede con el público de la banda de los ausentes una especie de paradoja. Por ejemplo, nosotros tenemos un club de fans que se llama La Ausencia, que ellos, para apoyar nuestra banda y todo eso, en cada concierto que hacemos reservan tres o cuatro mesas y no van. Para ser coherentes con la banda, ¿no? Son como muy fundamentalistas de nuestra banda. Así que si hay alguna butaca vacía van a ser los miembros de nuestro club de fans. Ahí estamos, los muchachos también trajeron sus instrumentos. No sé si saldrán ahora cuando toquemos y se escucharán por el micrófono porque ellos tocan, tienen un toque, tocan con mucho matiz. Claro. ¿Viste? Y por ahí llegan a pianísimos y casi imperceptibles. Bueno, si querés arrancamos con una canción que es una especie de hit nuestro que se llama No te pongas tan mística. Bueno, dale. Vamos, está dedicada a todos aquellos que se exceden en el misticismo, digamos, de algún modo, ¿no? Gente que se la pasa todo el día encendiendo palo santo. Bueno, un poco está bien, pero ya... Por este ratito podemos estar sin palo santo, ¿viste? Bueno, así que dedicados a todos los que utilizan el misticismo en la medida justa. Ahí va. Este tema que se llama No te pongas tan mística. ¿Estamos, muchachos? Va. No te pongas tan mística. No todo es una cuestión del alma. A veces hay que ir a la verdulería y comprar un kilo de zapallo y nada más. No te pongas tan mística. No todo es una señal que el universo pone delante de tus ojos para decodificar. Quizás se trate solamente de un perro. No te pongas tan drástica. No todo es una cuestión de vida o muerte. Si tienes suerte, el colectivo muy pronto pasará. Y si el chofer sigue de largo, pues otra vez será. No te pongas tan trágica. No todo es motivo para deprimirse. Si al fin caíste en la cuenta de que un día morirás, piensa que al menos eso no va a repetirse. No te pongas tan mística. No todo lo que ves es un ser reencarnado. La tipa esa en el mercado que parece un caracol no necesariamente tenga otro pasado. No te pongas tan mística. No todo pertenece al mundo de los sueños. Ni al nirvana ni otro estado de conciencia superior. No hay faina en el universo paralelo. No te pongas tan mística. No todo está en el interior de las personas. Ni todo lo que va por dentro es por ello espiritual. ¿Qué hay si no con el enema de la nona? No te pongas tan drástica. No todo es una cuestión de vida o muerte. Ese resfrío que pescaste ya se te va a curar. Toma el pañuelo y sonatelo bien fuerte. No te pongas tan mística. No todo es una cuestión del alma. A veces hay que ir a la verdulería y comprar un kilo de tomate, perita y nada más. No te pongas tan mística. No todo es una señal que el universo pone delante de tus ojos para decodificar. Quizás se trate solamente de un perro. Y yo creo que nosotros... Una cosa que bromeamos en la banda de los ausentes es que decimos que los marplatenses somos río platenses desplazados. O sea, que estamos un poco más hacia la cuenca, ¿no? Porque este mar que tenemos viene del río de la Plata, digamos. Somos una extensión del río de la Plata. Entonces, creo que eso sucede con el agua y también sucede culturalmente, de algún modo. Así como nosotros, los marplatenses, venimos de Buenos Aires, venimos de todo el río de la Plata. Y creo que el Uruguay, culturalmente, también la música uruguaya tiene como mucho peso aquí, ¿no? Porque son como... Creo que Buenos Aires y Montevideo son las ciudades más cercanas musicalmente, ¿no? Y como Mar del Plata es una ciudad cosmopolita y la identidad que va generando creo que tiene que ver con esta cuestión de que venimos de esos lugares. Los marplatenses, hay muy pocos nativos, pero inclusive los nativos vinieron de Buenos Aires o vinieron del río de la Plata, digamos. Hay como una cuestión cultural en donde heredamos, de algún modo, también esa música, ¿no? Luego la ligamos o la fusionamos con nuestra geografía y con nuestro paisaje. Creo que el mar es muy importante, pero creo que culturalmente somos herederos directos de eso y del litoral, de esos dos ríos que dan al mar que vienen también. La música del litoral me parece que... que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Hace muchos años también bromeaban... Mario Corradini decía que nosotros somos del litoral marítimo. Hay una música del litoral marítimo. Creo que tienen que ver esos chistes y esas cuestiones de... con... con de dónde venimos los marplatenses y de dónde viene también nuestra cultura y nuestro gusto musical, ¿no? Ya con que haya una búsqueda de identidad quiere decir que hay una identidad de algún modo, ¿no? O sea, ya que nos estemos planteando que esta ciudad tenga una identidad cultural, una identidad musical, más allá de los resultados, me parece que eso ya tiene que ver con una identidad cultural, ¿no? Si uno no busca su identidad y se siente como sapo de otro pozo o como de otro lado, es una cosa. Pero si uno ya siente que acá hay una pertenencia y hay una búsqueda de una música o de una forma de hacer cosas en el arte, me parece que ya eso va forjando una identidad de algún modo. Ha crecido mucho la movida musical, la movida teatral, por ejemplo, que yo estoy también en ese ámbito. O sea, se considera que, además de Buenos Aires, hay dos o tres ciudades argentinas con la mayor movida teatral de teatro independiente en Argentina y una de esas ciudades es Mar del Plata. O sea que se ha desarrollado mucho, ¿no? Y también creo que es un crecimiento de la ciudad, pero también que los artistas no hemos claudicado. ¿Estamos listos, muchachos? ¿Cuánto durará un corte de pelo? ¿Cuánto dura un viaje en tren? ¿Cuánto duran todos mis desvelos? ¿Cuánto el apetencem ven? ¿Cuánto duran las peras maduras? ¿Cuánto durará el jabón? ¿Cuánto dura una lastimadura? ¿Cuánto durará el jarrón? ¿Cuánto dura un delantal planchado? ¿Cuánto durará Raúl? ¿Cuánto dura un sapo eviscerado? ¿Cuánto dura un abedul? ¿Cuánto dura una pareja estable? ¿Cuánto dura un calderón? ¿Cuánto dura un subus masticable? ¿Cuánto un sartén de teflón? ¿Cuánto durará el pan en el freezer? ¿Cuánto durará tu amor? ¿Cuánto durará la Vía Láctea? ¿Cuánto dura un dictador? ¿Cuánto dura el nailón en la playa? ¿Cuánto dura una emoción? ¿Cuánto duraré cuando te vayas? ¿Cuánto dura mi ilusión? ¿Cuánto durará el bloqueo? ¿Cuánto dura un santiamén? ¿Cuánto dura lo que no se cura? ¿Cuánto durará la miel? ¿Cuánto durará la cerradura? ¿Cuánto dura esta canción? ¿Cuánto durará mi dentadura? ¿Cuánto la abeja en la flor? ¿Cuánto dura? Unmar, unión de músicos y músicas de Mar del Plata.